Las 10 cosas que no sabías de Armando Manzanero El maestro, como así lo llaman, es hijo de un músico Fue el primer mexicano en recibir un Grammy honorífico Número 1 Nació el 7 de diciembre de 1935 en Mérida, México Su padre fue uno de los músicos fundadores de la orquesta típica Yucalpetén Número 2 Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional Como Somos novios y Esta tarde vi llover Número 3 Su primera composición fue Nunca en el Mundo Número 4 En 1978 obtuvo el primer lugar del Festival de Mallorca con el tema Señor Amor Número 5 Fue el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico por su trayectoria Número 6 Frank Sinatra, Tony Bennett, Elvis Presley, Chabela Vargas, Plácido Domingo, Luis Miguel, Celia Cruz, Andrea Bocelli, Elis Regina, Ana Torroja y Rocío Durcal Fueron algunos de los cantantes que interpretaron sus canciones Número 7 Desde agosto del 2010 Asumió el cargo de presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México Número 8 Tiene un programa radial desde hace 18 años que se llama Manzanero Presenta Número 9 Número 9 Del 2004 al 2006 tuvo un programa de televisión en el Canal 22 denominado El Estudio de Manzanero en el que recibió a artistas internacionales Número 10 No creo que nadie pueda hacer el amor con una canción de Maluma Dijo sobre el reggaetón 10 cosas que no sabías de Armando Manzanero Dijo sobre el reggaetón